El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola gente de Area 53, estamos en esta ocasión con una muy buena agrupación en este parche que se llama Sisiones 53. Pues le damos la bienvenida a ustedes, parcero, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente aquí el conocido de la casa, el señor Mario. Claro que sí, Dream This Air está con nosotros aquí y pues bueno, qué chévere que puedan compartir su música con toda la gente de nuestra región y bueno, con todo el mundo porque estoy segura que este producto va a llegar a muchísimas partes. ¿Cómo están? Saludemos a la gente. No, muy bien, muy bien, muy contentos de estar aquí, muy contentos pues de esta invitación y hacer parte pues de este parche de Sisiones 53, muy chévere todo. Y bueno, saludando ahí a la gente, hola. Mario. Sí, un saludo especial pues para Angélica que me dijo que la saludara, Angélica. Hola Angélica, te estoy saludando. Muy bien. Menos ahí son punticos, son punticos, son punticos. Muy bien, ¿y por aquí está? Y por aquí Juan Camilo, un poquito nervioso porque no estoy acostumbrado a las entrevistas, pero gozando el parche. Sí, cinco minutitos de regalo. Eso ya se va a relajar, parcero. Bueno, queremos saber un poquito más de su proyecto, estamos aquí así como para charlar un ratito sobre esto, ¿no? Sí, señores, yo quiero preguntarles, ¿desde hace cuánto están con este proyecto y cómo lo definirían? Bueno, pues todo esto comenzó alrededor de lo que fue el 2011. Inicialmente fueron pues aquí mi compañero Juan Camilo, el baterista que se llamaba Santiago. Ellos como que se reunieron un día, empezaron a sacar como cosas, compartiendo su gusto pues por lo que era el metalcore. Entonces empezaron a componer un tema, luego me llamaron, hey Mario, que si quieres caer para que mire ahí lo que estamos haciendo, a ver si le trama y si se unía a nosotros. Entonces claro, yo llegué, estaban ensayando y me gustó mucho lo que estaban haciendo ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, yo también cogí mi guitarra y empecé como a aportar a la composición y todo eso y así fue como surgió en sí la banda. Los tres pilares de la banda fuimos lo que fue el baterista, Santiago, Juan Camilo y yo. Así fue como inicié todo eso ya desde el 2011. ¿Y cómo lo definirían en cuanto al género que hacen? Pues yo creo que es muy complicado definir ese género, pero las bases en sí están en el metalcore. Pero nosotros tratamos de meterle como algo más suave, como algo más ambiental, como experimental. Entonces, como un metalcore experimental yo diría que es. Bueno, esto es un brago. ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son las influencias que ustedes tuvieron para llegar a crear la banda? Y por supuesto, pues también saber por qué le apuestan a este género. Bueno, las influencias han ido variando mucho a través de lo que ha sido el proceso de la banda, puesto que es un género, por así decirlo, nuevo que ha ido evolucionando rápido. Entonces, al principio, por esas épocas escuchábamos, pues compartíamos como gustos así similares, lo que era That Remains, que bueno, una banda que pues en ese entonces nos gustaba mucho. Yo creo que otra que se llamaba Benjet Sevenfold. Y bueno, y lo que fueron esas, pues todo eso fue evolucionando. En cuanto a los géneros, ahorita pues ya hay como otras ramas que son el gent, el metalcore progresivo, bueno, y todas esas cosas nuevas, el hardcore. Hay una banda muy buena que se llamaba Heart In Hand, que ya murió, pero pues también era mucha influencia para nosotros. Y también algunas bandas de post-rock, principalmente lo que es Explosion In The Sky. Y bueno, son bandas como instrumentales que tienen como ese sonido ambiente y atmosférico que nos gusta mucho. Ok, eso estaba bastante bien, interesante. Y todos como convergieron en las mismas influencias. Sí, eso es algo que también quería como agregarle ahí, y es que cada uno tiene como su propio gusto. Entonces cada uno le aporta una influencia diferente, lo que hace como una creación de algo único. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Elones que van arrastrándome Sueltarme no es necesario Ya no tengo nada que hacer aquí No estoy para ellos Que mi cuerpo sea casi consumido Falsos pasos me hicieron hundir Me puedo recuperar Pero no es la primera vez Que yo estoy acostumbrado Sigo atrapado Acepto perdonarme Por llamarse reconciliación Y ellos tienen sus ojos en mí Necesitan mirar el camino Pero es un presente Y no puede perder Para reconocer Y no puede perder Y no puede perder Les muestro todo lo que podían hacer Pero ellos quieren mi carne No están dispuestos a negociar Suelto de toda mentira Voy a un lugar mejor Suelto mis raíces Y recupero Les muestro todo lo que podían hacer Pero ellos quieren mi carne No están dispuestos a negociar Sueltonme no es necesario Suelto de todo lo que podían hacer Ya no tengo nada que hacer aquí ¿Aquí me generas? ¿Crees cómo se siente? ¿Crees cómo Sentirme? Suelto mis raíces ¡Gracias! 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 Sí, obvio, hay una banda de Cali que se llama Fallen Titans, ahorita nosotros hace que como un mes larguito ellos vinieron aquí, los acogimos aquí, aquí no a Manizales, no a Armenia, ellos fueron a Armenia y empezamos con la idea de hacer un EP de las dos bandas en conjunto, entonces es una canción de... una canción de ellos, una canción de nosotros y una canción como mezclando las dos bandas, pues ahorita es como una banda que, pues que consideramos como una banda hermana, o sea, nos la llevamos muy bien, nos entendemos muy bien con ellos, nos gusta también mucho la música que hacen, igual por parte de ellos también nos dicen que todo muy chévere y todo eso, nos entendemos muy bien así, entonces ahorita estamos como en ese proceso, ya se grabaron las canciones y esperamos que ojalá antes de que se acabe el año podamos sacar ese trabajo de las dos bandas en conjunto. Buen trabajo, muy buen trabajo. Muy buen trabajo, nosotros estamos tirándonos aquí. Bueno, quiero preguntarles, de pronto el tema de la dinámica de producción musical, o sea, que cómo quieren proyectar su música, de pronto otra vez, de CDs en físico o quieren apostarle a lo que está de moda que es las redes sociales, de todo lo que son esas plataformas que conocemos como Spotify, Deezer, SoundCloud, entonces, a ver, qué piensan acerca de eso, cómo lo harían, cómo distribuirían su música. Pues en el momento estamos como trabajando en el Split EP con los amigos de Cali y también estamos trabajando en algo como en un single, que llamaríamos, que ese lo ideal sería, pues, esparcirlo por todas las redes sociales más que todo, porque, pues, es una realidad que los CDs y los longplays ya, pues, ya están pasando de moda. Aunque el longplay ahorita se están sacando ediciones nuevas, todo el mundo está como... La cosa también... El retro está de moda, entonces también vuelve, ¿no? Sí, la cosa también es que, por ejemplo, uno a la hora de pensar como en CDs y esas cosas, pues, hay que ser realistas y como para uno vender CDs así como, pues, tiene que estar como con una disquera y todo eso, y nosotros, pues, como banda independiente, a la hora de sacar CDs, pues, los CDs los venderíamos, es en nuestros toques. Entonces, sí, el... como el... el modo de... de repartir la música, pues, de... como de... de promocionarla y todo, principalmente, sí serían como las redes. Y ya, pues, como uno va teniendo su público y todo eso, entonces ya sin cada toque uno sí se sacará unas 50 copias o 100 copias para tener guardadas, que en cada toque que uno vaya, entonces ya la gente uno se los ofrece. Pero entonces es algo más de tú a tú, de la banda y el público más cercano, no como por distribución masiva y todas esas cosas, entonces, sí. Más que todo, principalmente redes y, pues, ya cuando... cuando uno saque las cositas en físico, entonces, sí, ya con... en los toques y todo eso. La siguiente canción es The Falling Lips. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, lo que hace una banda como auténtica, bueno, diferente, es como creer en lo que uno está haciendo, sentirse confiado en la composición, ¿cierto? Entonces, lo que cada uno aporta con sus influencias, con todo, le va dando como un sonido característico y propio, que entonces ya no saben como en qué casillarlo y decir como no, esta banda suena a esta banda, sino que como que suena un poquito de eso, un poquito de otro, o sea, y a la final pues termina sonando solo a esa banda, y lo que nos ha caracterizado mucho son como, como decía mi compañero ahorita, un sonido como ambiente, más que todo como lo que es el reverb, como unos, ¿cómo se dice eso? Shimmer. Es una cosa que se llama Shimmer. Es como un sonido muy espacial, como si hubiera un pad debajo de las canciones, entonces nos gusta mucho eso, como que, como que haya esa descarga de energía como de agresividad en la canción y luego de un momento a otro haya como, como algo que lo transporta a uno como, si uno queda como relajado, o sea, se siente como relajado, como que está en otro lugar, como que todo cae así y uno como que ¡ah! Y se resuelva, que se resuelva en otro lugar. Y también muy importante, algo que él decía, que es confiar en lo que hacemos, sin pensar, ¡ay, pero a toda esta gente no le va a gustar eso! Si no, confiar en lo que hacemos y creer en nosotros. Primero que les guste a ustedes y ya después que les guste a los demás. Exactamente. Si ya nos gusta a nosotros, ya lo podemos sacar. Esto es Later. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahorita han estado saliendo como muy buenas propuestas En Armenia, pues hay, supongamos tenemos a Dead Rising, Atlantida Unos partidos también de Armenia que han trabajado en varias cositas Han estado preciosos, pues también, creo que hace poquito sacaron videoclip Below the Belt Ah, hay una banda a la que está el primer vocalista que tuvimos Que se llama Below the Belt Y la verdad, pues me ha parecido muy chévere el sonido que tiene la banda Pues yo la siento muy prometedora, o sea, siento que tiene mucho que dar Muy buena banda Y pues en sí como más así A ver, ¿qué más banda? Es que la cosa también es que nosotros somos muy caseritos O sea, somos como, por decirlo así, encerrados como en nuestro pequeño mundo De composición y todo eso Y muchas veces que también, o sea, deberíamos como también asistir a más toques Y todo eso, pero uno cae como en lo de asistir a los toques a los que va a tocar uno Que uno, pues sí, deberíamos como empezar como a mirar más cosas Mirar más la escena y todo eso Pero eso sí tenemos nosotros que, o sea, como que nos encerramos a componer Y nos quedamos como nosotros y siempre es como tratando de sacar cosas nuevas ¿No? Marica, ¿qué hacemos? ¿Qué llena? ¿Qué llena? Y entonces muchas veces nos perdemos de toques Y de mirar como nuevas propuestas y todas esas cosas Bueno, eso está bastante bien por un lado Pero ya dieron varios referentes O sea que la escena se mueve Y pues tienen ahí competencia Así sean caseritos, tienen su competencia Y bueno, parceros, pues muchísimas gracias por estar con nosotros Hoy en la sesión de 53 Esperamos que ustedes también se la hayan disfrutado bastante Escúchenlos y nada, todo bien Gracias, chau Esta canción se llama Anywhere Cualquier lugar es un buen lugar ¿Qué llena? ¿Qué llena de dormir? ¿Qué llena de dormir? ¡Gracias! ¿Qué llena de dormir? ¡Gracias! ¡Gracias! I always want to leave Why should I say Should we go there Why should I say Should we go there Should we go there Even if I live singing deep in my soul is here Even if I want to disappear I've never been pleased Staying here I want to disappear I always want to leave I've never been pleased Let's go where Anywhere Anyplaces I would please Let's go where Anywhere Anyplaces I would please Please guitar solo Could be Big And And You You And Gracias por ver el video Gracias por ver el video